Tengo en mi mano Tengo una letra tirada, mi palacio perfumado En mis sueños veo tus manos y tú solo de piano Te tengo ser un miedo, nada es demasiado Lo divino y lo dorado para nosotros dos Te tengo ser un miedo, nada es demasiado Lo divino y lo dorado para nosotros dos Lo divino y lo dorado para nosotros dos Más fuerte ningún daño Tuve una letra tirada, mi palacio perfumado En mis sueños veo tus ojos y tú solo conmigo Te tengo ser un miedo, nada es demasiado Lo divino y lo dorado para nosotros dos Te tengo ser un miedo, nada es demasiado Lo divino y lo dorado para nosotros dos Te tengo ser un miedo, nada es demasiado Te tengo ser un miedo, nada es demasiado ¡Suscríbete al canal!